¡Ey! Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Romero Rosa, bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Marvel Ultimático de Alianza 3, en el día que ya tenemos anunciado todo el contenido que va a venir en el próximo DLC del día 30 de este mes, compañeros. 30 de este mes. O sea, ya lo tenemos aquí. Ah, no, 30 de septiembre, vale. Ojo, ojo. 30 de septiembre. Romeo, igual te has adelantado. Vale, la primera expansión que se va a llamar The Curse of the Vampire. Os enseño ahora mismo la imagen que han puesto ya con esos cuatro personajes. Tenemos a Blade, a Punisher, a Caballero Luna y a Morbius, ¿vale? Incluirá, aparte de esos personajes, obviamente, con sus habilidades y todo lo que quieras, en el nuevo modo guantelete, ¿vale? A ver, este DLC es de pago, lo tengo que decir así. Hay nuevas misiones cooperativas enmarcadas en el nuevo modo guantelete. No se ve muy bien, no han salido más cosas, ¿vale? Pero que tiene muy buena pinta porque... Quiere decir que si tú compras el DLC, aparte de tener a los personajes, vas a tener más juego. Es decir, me parece una idea ultra genial porque va a venir muy bien, o sea, aparte de que nos vienen Coloso y Cíclope, como ya sabíamos, estos cuatro nos vienen de pago, pero daros cuenta de que si nos vienen más misiones y nos vienen más horas de juego, me parece correcto. Viene el próximo, ya os digo, el día 30 de septiembre, una actualización, que ya os digo, vendrán estos cuatro personajes, viene Coloso, viene Cíclope y viene ese nuevo modo guantelete. El nuevo guantelete, no sé si vendrá para todos y además a mayores, vendrá este DLC o directamente solo para los DLCs. Es lo que no me ha terminado de quedar muy muy claro, pero sí que os digo que me gusta que tomen estas decisiones, me gustan estos personajes, tengo muchas ganas de probarlos a los cuatro, a The Punisher, que de hecho no se ve, pero bueno, esta es la camiseta de The Punisher, Caballero Luna es de uno de mis personajes favoritos de Marvel, Morbius, aparte yo creo que estos cuatro van a combinar muy bien con el Marvel Knight que ya tenemos, como por ejemplo con Ghost Rider, Spiderman también podríamos incluirlo dentro de Marvel Knight, aunque no lo han metido porque Spiderman tuvo una temporada que sí que estuvo incluido dentro de Marvel Knight, y personalmente, me agrada el diseño que les han dado ese Blade moderno, porque el clásico la verdad es que si lo veis, la mitad de vosotros no lo vais ni a reconocer, ese Morbius que lo teníamos un poquito visto en la película, los que hayáis visto las películas de Blade lo teníamos un poco olvidado, pero sinceramente me gusta más este aspecto que es el de los cómics, frente al aspecto que le dieron en las películas, y muy congratulado con esta información, porque es eso, es el hecho de decir, le van a dar más vida al juego, o sea, no solo van a ser simplemente los cuatro personajes y jugar lo que hayamos jugado una y otra vez, y una y otra vez, no sabemos cuántas misiones vendrán en el modo nuevo ese guantelete, no sabemos cuánto contenido nuevo vendrá, pero, ¡hombre! Ahora mismo me parece que el pase de temporada son 20 euros, por 20 euros vas a conseguir 12 personajes nuevos, y más contenido para el juego, me parece a día de hoy un DLC muy interesante, ¿vale? O sea, porque si tú ahora pagas el pase de temporada, ya os digo, son 20 euros, 20 dólares aproximadamente, y para el contenido que te va a traer, o sea, que te va a traer personajes, que vas a jugar con ellos, vas a querer hacer misiones con ellos, vas a querer usarlos, y a mayores te vienen más misiones aparte, me parece por lo menos tentador este DLC de Curse of the Vampire, la maldición del vampiro, no me salía el nombre en español, tío, la maldición del vampiro, espero que de verdad sigan así, compañeros, porque me parece una genial idea, y espero que vosotros sigáis apoyando el canal y apoyando este contenido, porque verdaderamente es lo que está haciendo que yo siga subiéndolo, ¿vale? Aparte que me tengo una viciada ya que no es ni medio sana a este juego, el que vosotros estéis día a día ahí dándolo todo, compañeros, así que espero que de verdad os haya gustado, si es así, no, de sentadito arriba, y me sacaréis una sonrisa, suscribiros si no estáis suscritos, compartir este vídeo, tenéis un amigo muy, muy guay, y digáis, tío, tenéis que ver este vídeo de sí o sí, y nos vemos en la siguiente. ¡Agur, berur!